Otra vez campeones del mundo y en esta ocasión con el mejor alfajor de chocolate negro que además es marplatense. Hoy conocemos Los Tepuales, medalla de oro en la categoría Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el Mundial del Alfajor de este año. Tamara Schneider, creadora de Los Tepuales, nos cuenta cómo es este alfajor. Nuestro alfajor tiene tapita, sabor chocolate, un dulce de leche que es muy muy rico, que también lo vendemos y el secreto es que el chocolate es chocolate cobertura y no baño de repostería. ¿Nos explicarías el por qué el nombre Los Tepuales? Proviene de este libro que se llama El monstruo del arroyo, está escrito por Mario Méndez que también es marplatense y donde transcurre la historia se llama Tepuales con E y nosotros se lo robamos un poquito y le pusimos el apóstrofe en vez de la E. Como un pequeño homenaje. ¿Ya habían participado en esta competencia? ¿Cómo fue que se les dio la oportunidad? No, es la primera vez. El año pasado nuestros clientes nos enviaron el link para anotarnos y ya era demasiado tarde. Entonces dijimos que este año no iba a pasarnos lo mismo y nos anotamos en tres categorías y bueno, ganamos con el chocolate negro. ¿Y vos ya lo probaste?